Coronado en majestad En tu trono estás A la diestra del Padre Eterno Eres luz y autoridad En ti está la eternidad Le diste salvación al mundo Jesús, tú reinas con poder Tú sigues siendo fiel En ti está mi fe Dios de amor Tu nombre grande es A ti adoraré Tú sigues siendo rey Jesús Tu gracia me salvó Tu sangre me limpió Tu amor me rescató Tu nombre grande es Su nombre grande es Su gracia me salvó Su sangre me limpió Su amor me rescató Tu nombre grande es Su nombre grande es Jesús, 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 Jesús Tu nombre grande es Tu nombre grande es Tu nombre grande es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre grande es Su nombre grande es Su nombre grande es Jesús, Jesús Gracias por ver el video.